La canícula tiene una duración aproximada de 40 días seguidos. Durante este tiempo, las altas temperaturas se incrementan y para este año se espera que aumenten junto con la sensación térmica, superando los 30 y hasta los 50 grados en algunas regiones del territorio nacional. Anualmente, este fenómeno se hace presente dos veces al año. La primera fecha es entre marzo y abril y la segunda es entre julio y agosto. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, ENAPRED, pronosticó que la temporada de canícula llegará a México semanas después del solsticio de verano, es decir, que la nueva temporada de calor se prevé comience a partir del 3 de julio, misma que se prolongará 40 días. Sin embargo, las autoridades meteorológicas estiman que este año dure más tiempo y se extienda hasta septiembre. Algunas recomendaciones son evitar realizar ejercicio o actividad intensa entre las 11 a las 15 horas al aire libre. Los adultos mayores deberán permanecer en casa durante estas horas. No es conveniente quitarse la camisa si se siente calor y si está expuesto al sol, ya que el tejido de la prenda retiene humedad en el cuerpo. No realizar deporte o caminatas extremas estando solo, siempre hacerlo al menos con alguien más. Beber muchos líquidos, por lo menos 2 litros de agua diarios. Vestir ropa ligera, clara y de algodón que permitan la transpiración. Aclimatarse gradualmente al calor, dejar que el cuerpo se acostumbre a los cambios de temperatura. Consumir comida ligera y fresca, por ejemplo ensaladas, frutas y verduras. Para evitar casos de gastroenteritis, estar pendientes en la preparación de alimentos como desinfectación de frutas y verduras, lavado de manos, así como la cocción de carnes. No permanecer en vehículos estacionados o cerrados. Al presentarse síntomas de mareo, dejar de trabajar y descansar un rato a la sombra.